¿Qué pasa todo chavos? Soy Twitter on Street y os traigo un nuevo vídeo de Gears 5 y en el vídeo de hoy vamos a hablar del tráiler, por fin ha salido dentro de unos minutos, bueno creo que a las 7 o así también saldrán las notas del parche, también haremos un vídeo sobre eso y el tráiler estáis viendo en Twitter oficial de Gears of War, así que vamos a verlo. No tiene muchas cosas, tiene un personaje nuevo del Tour of Duty pero os dejo que lo veáis, lo voy a comentar pero básicamente no sale nada nuevo, nuevo, nuevo que no hayamos visto ya, voy a bajar esto un poco, tenemos Hoffman, el mapa de fondo es Speyer, la Queen Reina también se filtró, vuelve a ser el mapa de Speyer con las piernas y todo eso, que mucha gente lo preguntó, el Zealot que es de Wukong también, eso lo sabemos todos, Speyer, lo que me mola es que tiene en plan las cosas rojas estilo el Sion este de la operación 1 o 2 y este es el nuevo personaje, este personaje es un nuevo personaje del Tour of Duty, creo que es el que estaba en el DLC del High Buster como piloto, creo, pero no sé, me parece un poco raro que esté ahí, vale, y bueno aquí estáis viendo el tráiler, el tráiler lo podréis ver, luego tendremos más notas del parche, o sea que pondrán, aquí ahora saldrá la actualización, cuánto ocupará la actualización, cuándo se podrá jugar, qué es lo que va a traer, cambios y demás, vale, pero quería enseñaros el vídeo, pues eso, que lo tenéis aquí, no es un gran vídeo, pero bueno, dura un minuto y pico y la operación sale mañana, así que luego haré otro vídeo cuando se haga las notas del parche y todo lo demás, y nos vemos en ese, un saludito y hasta luego. ¡Eh, tú! ¡Ah, increíble, eh!